¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Huele a caca! ¡Va a la verga! ¿Esa eres tú? ¿Me estabas viendo? ¿Para que deberías intentar acercarte a ti? Hay muchas otras personas en esa escena, aparte de ti. ¡No! ¡Ahora mismo! ¡En el bosque! ¡No! ¡No hueles a cagada! ¡Debe ser algo más! ¡No hueles a cagada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Deberías escribir cartas de felicitaciones? ¡Pero es que es algo que huele mucho a cagada! ¡Porque la cagada te puede ver! ¡Yo sé! ¡Esa fresura! ¡Es algo de esconderse! ¡Es algo de maravilloso! ¡No hueles a cagada! ¿Sigo peleando por qué? O sea, están los subtítulos, pero están los subtítulos en inglés, güey. Gracias. Bueno, no sería la primera ni última vez que tengo un juego en el que tengo que traducir al momento. Solo espero una sola cosa que da acá, pero no me pasa. Estaba platicando con... Con... ¿Cómo entiendan? ¿Cómo más? Sí, es... Y... Y llegamos al punto de los viejos videos, o sea, mis videos originales. Y estaba pensando que para el aniversario... Oh, o sea, para el aniversario, no tanto para el... Los dos hijos futuros, hago una especie de reaccionando mis videos viejos. Aquí. Eh... Eh... ¿Tienes una fóvia de agua? ¡Yo también! ¡Yo también! No. Bueno, sí. Yo solo... Mi familia tiene este problema con el agua. Ya sabes, bañarse y así. Algo así como de que todos estábamos suponidos a morirnos en agua. ¡Oh, ya pensaba que era sobre el pez sobre el pez que camina en el lago en la noche! ¡¿El qué?! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Eh... ¡Hey, Raz! ¡Raz! Yo vi a ti y a Lily hablando en la clase del coche, estaba preguntando... ¿Usted lo escoge? ¡Eh, eh! ¡No, es un estrenamiento! ¡No necesito distracciones! ¡Excelente! ¡Adiós! Ahora nos sospechará cuando la mate. ¿Eh? ¿En esta cómo me pasa la historia por lo que nos vamos a hacer a ver? ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Shh! ¡Estoy tratando de hablar! ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡No puedo escucharte! ¡No! 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 ¡No hace sentido! ¡No! 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 ¡Hola a mi amor hermosa preciosa! Ya le digo que estaba pensando hacer esto para el tutorial especial, para cuando cumple ¿Llegamos a los 200 seguidores? ¿Dónde está el chico? ¿No? ¡Qué hermosa! Este... Hacer el... ¡No puto! ¡Shh! 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 Ok. Sería bastante divertido hacerlo de esta forma. Porque... Pues a cierto punto podría mostrar un poquito de lo que solía ser antes. ¿Cuál era las ideas? Y también morir de sufrimiento por las pendejadas que solía ser antes. ¿Sabes? ¡Shh! ¡Shh! LIター! ¡Llega cara... кр fürst! ¿Llega mi vida? De esa época. ¿Estás pescando con la mente? ¿Escuchas eso? ¡Oh, nunca podría pescar! ¡Eso sería terrible! Las personas normales pueden ser malas para pescar, supongo Pero yo no puedo No he escuchado todo lo que esos pequeños chicos dicen ¿Los pescados piensan sobre qué? Pero hoy están un poco asustados ¿Están asustados de algo en el lago? Yo también Ahora sé que está lleno de pescados asustados ¿Es muy asustador allá? Me pregunto ¿La vieja leyenda será real? ¡Estás bromeando! ¡No! 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 No! ¡Brave! ¡No! ¿Realmente crees que eres mejor que nosotros los que tú puedes asustar? ¡No! Pero es que eres mejor que nosotros porque tú puedes asustar! ¡Ja ja ja! La verdad no esfuera ¿Estamos en el lugar correcto? No, no estamos en el lugar correcto. Por eso digo que no. Perfecto Alejandro, perfecto. Diez minutos de nada. Hoy volví a hacer ejercicio. ¿Está por acá? La gente te llamaré Axel porque así estás en casi todas tus redes. Solamente en las redes de mis canales. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo? Nosotros somos amigas. ¿Oye, ese es mi nombre, Nona? No, si tu nombre es Frankie o Kitty. Puta, soy el apestado. Ah, mira. ¿Ya estoy yendo bien? Ah, todo indica que sí. Ok, por acá. ¿Qué? No, guacha. No, guacha. chmalizoma, Amén. Estamos perdidos Un poco... ...jodidos Porque el camino no podemos encontrar Estamos perdidos A veces jodidos La vida no tiene oportunidad Ahora donde putas Aquí no debo subir Amo tu canción Estamos jodidos Poco perdidos ¡Hola! ¡Es el líder del obstáculo! ¡Eso es increíble! ¡Tienes que ser un psychonauta por ahora! ¡Te ves un psychonauta ya! ¡O incluso un doble psychonauta! No, todavía no, pero pronto lo seré ¡Wow! ¡Ustedes dos se ven muy bien! ¡Estamos suicidándonos en conjunto! Espera, ¿qué chingados? O sea, esa bar tenía calavera ¡Eso es increíble! ¡Qué chingados! ¿Qué cosas te hacen aquí arriba? ¡Uh... ¡Writing cheers! ¡Oh, sí! ¡Writing cheers! ¡Want a hear? ¿De acuerdo? ¡Okey! Ok, ok. Cuando yo crezco, cuando yo crezca... ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a ser el mejor homie. Y cuando dices homie... ¿Esto es el hombre? ¿Esto es el psicodrillo? Oh, debes decirte Rasputin. ¡Yay! ¡Rasputin! ¡Esto es Rasputin! ¡Yay! ¡Es así! Ahora, ahogamos el suicidio colectivo. Espera, ¿qué? Nada. Nada. Conte drogas mucho. No, papis. Hey, ustedes son buenos. Hey chicos, ustedes son buenos. Gracias, hombre. Hey, ¿tienes una flotera? Porque si lo hiciste y lo hiciste ahora mismo... ¡Esto sería raro! Y completamente insensitivo a mí y mis problemas. Oh, sí, sí, sí. Oh, no importa. Me olvidé sobre todo el fuego malo por un momento. Hey, ¿dónde estás parando? Oh, pensé que te paraste. No, 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 no. ¡Vamos! Ok, ya tiene problemas en los oídos. Interesante. Hey, Lily. Hey, Lily. ¿Sabes dónde está el aparte del secreto? ¿Secreto? Está en tu mapa. ¡Duh! Bueno, ya lo sabía, pero... No sabías si tú sabías dónde estaba. Porque yo sí. Ajá. Ajá. Estamos jodidos. No más que perdidos. Cuanto este destino no hay separación. Estamos jodidos. Cuanto perdidos. En este mundo lleno de desolación. Ahora sí voy bien. Ahora sí voy bien. Perfecto. ¡Vamos! Acabo de entender qué pasó. Me desubiqué por estos puñetas. Y ya de ahí por eso volvió madre. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí! ¡Vamos! porque James riega mi corazón hasta que a veces creo que va a explotar Una vez, me hizo que la cabeza explotara Bueno, ok, tal vez hay una pequeña caja En realidad, ha sucedido cuatro veces Pero James y yo ahora mismo tenemos, y Nils va a tener que lidiar con eso Ahora me hacen vestir esta ropa especial, así que no tengo más accidentes ¿Estás incluso escuchando a mí, Dogen? Espero que sí A ver, me, 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 me Yo, yo quiero que Nils me coja Ajá, un día cogí una motosierra y maté a alguien Por eso, y que me pegue unos santos cogidones Saben los que es coger a alguien del cuello y asesinarlo sin querer What the fuck, con esa conversación Hey, is anybody out there? ¡Hay alguien ahí! ¡Enlácame de aquí! Gracias ¿Qué haces? Pensé que tenía que comerme mi propio brazo ¿Qué es esta cosa? Es un JPC Es un JPC Cámara de psicoisolización Oh, ma, genial ¿Tienes idea de lo que hace? ¿Algo cool? ¿Algo cool? No Es un JPC Sensoría de depravación Hermeticamente sealtada y metafísica Hotbox Es un confinamiento de solitario para psíquicos Es un confinamiento de solitario para psíquicos ¿Y el coche se roba ahí? No El coche se roba ahí ¡Nah! Los chicos, no ponen ahí a los chicos Muy bien, puso ahí Y a los chicos, no ponen ahí a los chicos ¡Es un gran superfíjero! ¡Pero, tienes que hacer con ese pulso enorme! ¡No vi nada! ¡Dentro es el pulso, exacto! ¡Oh! ¡Oh! Así que... ¡Está pasillo! ¡Buenos sueldos, pequeños! ¡Quien es suerte, pequeños! ¡Ey, espera! Parece que uno de los botones está perdido Ok, entonces... Está para lo que sale cuando salta Sí, ¿verdad? Pero, ¿dónde veo las cosas en mi inventario? Estas son cosas que voy encontrando Estas son cosas que voy consiguiendo ¿Dónde está hecha? No se dejes aquí Ajá Ajá Pero es que se supone que tengo ese botón Y realmente no veo ese botón O sea, se supone que ya el botón lo tengo Pero, ¿cómo lo pongo? Voy a probar todos los botones Y... ajá, hay que... El botón que me dio Sasha, pero... El botón que me dio Sasha, pero... ¿Cómo pongo el botón? ¿Pero cómo pongo el bendito botón? ¿Pero cómo pongo el bendito botón? ¿Qué? ¿Estás en problemas ahora? ¿Ahora? ¿Bobby Zilch no está feliz? ¿Pero debes mirar a ti? ¿Qué? Porque la verdad no estoy teniendo la menor idea Psychonauts Voy a quitar el 2, voy a dejar... 1 Putos anuncios de YouTube Esto ya lo vi Acá está Ah, ok, ya vi Ya, ya vi, ya vi, ya vi Ahí está Este botón Quería ver qué tenía que hacer o cómo acceder a ese botón He, he, he He, he, he Agente 9 Estoy aquí para el entrenamiento avanzado Ok, listo ¿Qué vamos a hacer? ¿Doblar, doblar estas? ¿Quemar cosas? ¿Doblar cucharas? ¿Quemar cosas? Estoy escuchando mucho sobre los cuchillones de cabezas Y estaba preguntando ¿Quién se ha respondido? Esto es lo que vamos a practicar No, trucos de fiesta Si eres serio sobre explorar posibilidades de la mente Créate en el Mezclador de mentes Mezclador de mentes Ok Suena seguro Así que ¿Qué es este secador de cabello? Está listo para esto Así que esto te va a dejar Donde deberías encontrar un paralelel Insight y poder Excelente ¡Excelente! Déjame ir ¡Muy bien! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Pues vamos a intentar una mente Rasputin ¿Puedes oírme? ¿Sasha? ¿Dónde estoy? ¿Estás dentro de tu mente? ¿Estás dentro de tu mente? ¿Estás dentro de tu mente? ¿Qué puedes ver? ¿Dime qué es lo que ves? Es veo... Una... Una caravana de cirqueras ¿La reconoces? Sí Es donde nací Ya veo Romántico Sasha Iré dentro de la caravana ¿Qué ves dentro de ella? Uh oh Uh oh No, uh... No, uh... Ya veré Ajá Ajá Rasputin ¿Estás bien? ¿Qué ves ahora? ¡Ah, la verga! Algo chiquito Como una especie de conejo Hmm... Una especie de conejo Entity in a dream Often represents A primal fear Or memory Follow it And it should lead you Somewhere important Check Ok, Mr. Bun Tú y yo Tú me vas a seguir A donde tú vayas Yo te seguiré como... ¡Hey! Dos frijoles en una... ¡Espera! ¡Regresa! ¿Qué es eso? Al parecer un conejo Conejito Ah... ¿Sasha? Ah... ¡Sasha! No, esto es más como un super aterrador demonio de estroigo. ¿Qué? Ok, estoy sacando de ahí, dame un segundo. Uh, ¿Sasha? Uh, ¿Sasha? Agent 9? Agent 9! ¡Sasha! ¡Sasha! Hmm, eso no debería haber sucedido. Necesitamos probarlo de nuevo. Oh, no creo que necesito estar en el Tumblr con los ojos brillantes. No creo que quería intentar otra vez ahí, justo ahí. Ok. Ok. Estoy listo para aprender cómo pelear. ¿Qué? ¿Qué? Uh, nada. Es solo que... No pensé lo que va a tomar. No, no a mí. Estoy listo para matar en este campesinato. Estoy listo para matar en este campesinato. Es como un gran problema. ¿Qué pasa? ¿Qué que no sepa no le dolerá? Si no tengo permiso de aprendizaje de aprendizaje. Puedo perder mi trabajo. Sí, sí. Te doy uno. ¿Yo te doy uno? Agente Crawler Estoy acá Regresaré cuando hable con la gente Ok, pues ahora tengo que ir con la gente Me voy a perder probablemente en muchas cosas Porque no tengo tanta velocidad de traducción Al mismo tiempo en lo que Hago un chiste o comento algo Pero está bien, todo bien Ando algo cansado Ahora sí he estado trabajando bastante Pero nada que sea imposible ¿Con quién tengo que hablar? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Con qué quiero? ¡Hey, Lily! ¿Vas a ver el tránsito avanzado? ¿Qué es lo que te hace? ¿Estás rumiando? No todos los días con un psychonaut Voy a perder mi oportunidad para siempre Mira, Ra No dio cruzamiento de la burbuja Pero los psychonauts son los que se deben hacer Los tiempos han cambiado El mundo ya no necesita El mundo necesita psychonauts Incluso en este campamento Veo algunas cosas raras Que los psychonauts tienen que investigar ¡Es muy maduro! ¿Cuándo vas a caer y besarme? ¿No te vas a caer y besarme? No sé qué debo de irme ¡Vaca! Estoy tan embarazada ¿Le gustó a la...? Pues al parecer le gusta a esta vieja ¡Muchas gracias por decirlo, compañero! Ay, ¿tú yo qué? Este güey es el general ¡Hora! Me pregunto si habrá algún equivalente A Yandere Simulator Pero de Zundere Simulator Algo así como Zundere Simulator Ah, pero puedo ir ¡Hey! ¿Dónde estás parando? Oh, pensé que tú parabas Ah, no Por aquí llegué a partir de acá Tengo que llegar allá Espera, aquí está mi novia Mira esos dos ¿Quién quiere un brazalete en la amistad? No sé No me importaría tener uno Sí, ah, bueno Eso es estúpido ¿De qué color lo quieres en caso? Claro, de que esas cosas estúpidas te gustaran Y estúpidamente quisieras que yo te regalara uno Y después estuviéramos toda la tarde juntos Ah ¿Rojo? Ay, qué tonto El rojo es un color estúpido Tan estúpido como tú Y tus estúpidos sensuales labios ¿Sabes qué? Cuando este bebé esté lleno de chicas geniales Voy a ver todo ¿Cómo vas a llenar ese rojo con chicas? ¿Cómo vas a llenar esas rojas con chicas? No, chicos Soy un hombre de dentro Ya entendí Vas a usar clarividencia Vas a agarrar una de esas rojas con chicas Y vas a usar clarividencia para poder hacerlo Y ver lo que la ardilla ve ¿Puedes decir acorns en vez de nuts? ¿Puedes decir acorns en vez de nuts? Pongo algo que estoy en clase pero no tanta Lo que tú dices es un experto en clarividencia Yo solamente soy un experto en mujeres ¿El güey está haciendo un hueco para espiar a las chicas? Hey Vernon, ¿qué pasa? Estoy peleando la presa más grande de todas Vea el hombre Pronto tu culo será mío Estupido Verga Ella es un dere Esta chica es un dere Oye, verga Coach Allí en el bosque Yo vi ¿Eh? ¿Eh? Sir Estamos muy contenedor Ahí está Doctor, UPE Entidad paranormal no registrada Posiblemente de manera acuática Sé lo que es, un UPE Solo los eco por sus ames Issue 424 Sir Donde Sasha and Nate peleó contra el crisis de clarividencia Esta cosa era real, enorme Y olía horrible, olía cagada Mucha cagada Para los peces, es cuestión del boate ¡Dismiss! Sí, ahora vete a la perra Si, eso te está pasando Ven aquí, yo te puedo ayudar Ven por una cobweb, antes de que todos se vayan Sube Pelayo, sube Sube Pelayo Psi Challenge Marker Ok Just buy a CI core at the camps No run use a hit Rara Rasputin, leader of the Russian team Estoy agarrando muchas tarjetas, pero No sé, quiero ya una misión Quiero saber qué tengo que hacer Es que si no es con esta Tengo que ir con el otro agente Que es ella A ver, vamos a ver Fort Crawler Ah, es el viejito Ah, ok Ok, 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 ok Y el viejito, ¿dónde está? Ha de ser en esta tienda Bienvenido al cohete Bienvenido al cohete Arras Resulta rápida ¿Te gustaría ir a tu tontero privado Agente Kruller O algún otro lugar? Déjame el lugar principal Déjame afuera el lugar principal Déjame traer una hamburguesa esta vez Déjame traer una hamburguesa esta vez Oh Oh, aquí no es Ya tengo 11 ¿Qué es eso? Si no te voy a meter al carro Ya voy a buscar otra vez Bien Que me bien traes en esta cosa Hey Maloof Hey Maloof Ah, ¿quieres ayuda a sacar eso de tu cabeza? Si, muy loquito Maytar me pongo a trapar como Un par de tropas interocesas No sientes un animal No puedo esperar para que acabe el campamento Y mi papá besa por mí Vamos, las cosas no pueden estar tan mal Así que tienes un traje de esto Very clever Bear investigates Gets wrestled We'll wait in case Bear wins Si los ve pero diga Por favor cortame De cualquier manera ya está mal Primero Bobby a Penny No serán de la escuela Y no me hagan en el oficinario Luego Claro que ni me hagan Entra ninguno de los excusados Y tuve que cagarme en el piso Luego te sellamos en el GPS Dejame en paz Voy a tomarte Si le ponen así Te voy a arrancar los ojos Ok Ok No lo pasaré ¿Qué? Para tu flas para dormir Si para tu flas para dormir Poder ser para tu flas para dormir Pues la verdad Simplemente me voy guiando En lo que me van diciendo Que tengo que hacer Por ejemplo ahorita ya me dijeron Que tengo que ir con el viejito Una vez que no me aprendí A todos los nombres Tengo que ir con el viejito Para que el viejito me dé Una membresía Que con la membresía Me va a permitir Avanzar en el Avanzar bien en el juego ¿Dónde quieres que ir? Agente Clurler Aquí está Vamos al fort Digo mi santuario Nobre maestro físico A la verga Oh fuck What the fuck Finalmente llegaste Es un honor Es un honor Finalmente Conocerlo en persona Señora Pensé que lo iba a conocer En mis sueños Pero Ahora que lo veo Es un elemento No hay ninguna duda Tú eres Fort Cruller El mayor líder De los psiconautas Que ha habido No podía creer Todo lo que dicen Cíticos Cíticos Cuentos cíticos De las revistas ¿Qué haciendo Y la roca Suscríbete Es el mayor Lugar de Citanium Corre por todo Y se hace muy crítico Para todos los psiconautas Estoy aquí después de eso Para ustedes No hablarles de cucharada No matan a ninguna cosa Que es el Citanium Citanium Es un gran Es un gran Más A equipar al psico reactivo Que se trajo aquí en un medio de los años Se responde a las ventas De cíticas Y se las enfoca y las amplifica Puede vencer a los psíquicos Más psíquicos Pero también puede haber a las personas inestables Más inestables Todos pueden aguantarlo Mucha actividad De los partes de su cerebro Puede devolverlos Completamente Locos Este es un lugar Interesante Sasha dice que tengo que aprender A pelear mejor ¿Quieres enseñarte Combate especial En tu primer día? Sí Tuve una visión De un enorme muslo Con ojos amarillos Y con la mormon Mujas Con dientes Espedazantes ¿También escupiste algo para él? Sí Yo creo que fue como Algún casco o algo Ya Pero Entonces Mejor que vayas armado ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nada Nada Prepara tu mente Ese es el motto de los psiconautas Esta es una Oh mira Permiso de aprendizaje Es para que Sasha pueda ver tu mente Una vez Puedas tener un distancia de disparo Vas a tener un mérito de disparo Y vas a poder lanzar Un rayo de sai No vas a descubrir No podemos hacer con esto No señor Mejor me voy Mucho trabajo que hacer Gracias Le necesitaré No te preocupes Terecky ¿Qué trae tu cabeza? ¿Mi cabeza? Quiero mantener tu ojo en ti Así que si quieres un psíquico Debo estar mantenido en tu cabeza Si quieres que apresta Puedes apretarme En este dispositivo ¿Eso es tocino? ¿Si eres de tocino? Así Me amo el tocino Mejor esa cosa y no puedo ayudarme Pero me termino tirando todo Y me voy corriendo a preparar tocino Oh gracias Hay toda una bolsa Ahora lo que preocupar Puedes moverte O comer eso aquí mismo No la saques cuando estés cerca físicamente Porque si no me la voy a comer Y no me refiero al tocino Atención que vayas a electrocutarte mismo Déjame decirte como esta cosa funciona Hablas al chico Esta belleza se es La mental Oh ya se lo que es Las terrenas mentales son Cuando un área ha estado muy bloqueada por un tiempo Se crean esas redes de mentalidad Puedes tomar una proyección dentro del mundo metal Usa para extraer cualquier red de metal Terrenas metal Descometidas en algo Una carta Tienes nueve cartas Y casi dos Tienes junto con un núcleo Y te dará Que te dará promoverte a un más alto Y mientras más alto tengas Más habilidades tendrás Si básicamente Diviértete Ok Entiendo Tienes nueve cartas ¿Vale tú? No, te quiero ir a tuựa Y ya está ¿Vale tú? Tienes nueve cartas Tienes nueve cartas No, estás como tengo las cartas Ya veremos como avanzar En esa parte Conectemos levelear Tengo 13 cartas wey Osea Ya wey Joder ¿Dónde querés que lo lleve Agente Cutler? Llévame a la cámara De geodésica De psicoisolación Lo entiendo señor Roger Tiene a Nils Hablar un hueco Me escondo Yo pensé Oh Nils Necesitas abrirlo ¿Por qué no abres un hueco En mi corazón? ¿Por qué? Solamente veo como tú En la cabeza regresa Ah ¿Qué? Yo creo Yo tengo a mi novio James Es el que está regresando Yo sería furioso A Nils ¿Quién es Nils? ¡Exacto! De cualquier manera No se lo Yo creo 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 Que me va a explotar La vagina Una vez Explote la cabeza De alguien Ok Tal vez Tal vez Queda un espacio Realmente ¿Qué pasó? Chau Pero James y yo Nos vemos ahora mismo ¿No tendrás que hacer Cuerces? Ahora que tengo que usar Este caso especial Para no hacer Los accidentes ¿Estás escuchando a Dogen? Espero ¿Estás escuchando a Dogen? Oh Oye ya en serio No puede ser que de mi pantalla También seas muy guapo Mi amor Me chiveas Solamente tú me ves así Te amo Besazo Ok Ya tengo el permiso Ok Lo tengo Mira Excelente Ahora Mi culo está ¿Estás seguro Que estás listo Para esto? Puede ser peligroso ¿Sí? ¿Vas a sacarme De tu mente Como el coche De tu mente Como el coche Debes ver Como una mente Organizada Se ve Ok Vamos a la segunda mente La idea es pasarnos una mente Por capítulo Oh Bienvenido a mi mente Bienvenido a mi mente Está muy vacía Uh, quiero decir Hay más aquí Hay más aquí Pero He aprendido a mantenerlo bajo control Y eso es lo que voy a enseñar a ti Control Tus sentimientos Tus sentimientos Tus angustros Tienes aprender a controlarlos Enfocarlos Concentrarlos Y mirarlos ¿Como terapia? ¿Como terapia? ¿Como terapia? Como poder Dice algo hideous Y horrible Que te cae Algo tan desgustante Que simplemente De morir Algo tan horrible Que simplemente tenga Que se destruir Ah, que horrible No puedo verla directamente Los colores Enfocarlos Enfocarlos Concentrarlos Y Relief Y ahora el mundo Es un mejor lugar Todo tiene que ser Blanco y negro Solo puede haber Dos sentimientos No puede haber Cosas coloridas Ahí está Oh Dos sentimientos Ahora debes ser una buena idea. 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 Debes pensar, si. Pero debes despejar con ellos en un cierto orden. Eliminate a estos monstruos en la secuencia correcta. Y podemos seguir adelante. Y mira los huesos. Cuidado correcto y podemos avanzar. Ok. Bien. Una vez. Bien. Una vez. Bien. ¿Ese es lo que ves en tu visión? Ah. Se veía mas grande en mi cabeza. Es una importancia. Este es un sensor. Este es un sensor. La única cosa pasa en el momento. Los sensors. Están buscando pensamientos que no pertenecen. Alucinaciones. 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 Los sensores los buscan. ¿Por qué vienen a mi? No soy una manía. Pero eres una entidad. Técnicamente no perteneces aquí. Sí. Pero fue atacado en mi propia cabeza. Pero fue atacado en mi propia cabeza. El cerebro puede ser mal funcionado. O puede ser mal. No puede estar mal. No puedo estar mal. Por ahora. Por ahora. Blastealo él. Ese es el espíritu. Lo maté. Está muerto. 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 Solamente energía básica. Absorbida. Es bueno para tu salud mental. Me gusta que este juego habla cosas muy interesantes de la mente. Absorbe esta energía. Tu salud mental aumenta. Pero como te desplastas. Expandes tu voluntad para hacer daño. Así que estés a mirar a estos pequeños clústeres de agresión psíquica. Absorbe esta. Y asegúrate de tener suficiente poder. Ahora voy a dejar la máquina para ti. Deja. Tienes que desplastar 1.000 sensores para ganar tu marx. Vuelve cada día para practicar. Y deberías tener suficiente en... Tres semanas. Tres semanas. Solo tengo unos días para ser un psiconauta. Solo tengo unos días para ser un psiconauta. Lento. Para conseguir el carrero. Ahora practica. Lento y cuidadosamente. Oh hombre. Oh espérate. Pregunto si puedo hacer esto más rápido. Nivel 2. Hmm. Están yendo más rápido. Pero todavía no es suficientemente rápido. O sea. O sea. Es que es tan easy. O sea. Nivel 3. Tres. Hmm. Todavía no es suficientemente rápido. Hmm. Cuatro. Hmm. Todavía no es suficientemente rápido. Cuatro. Dos menos. ¡No! 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 ¡Oh, goddammit! ¡Uh-oh! ¡Oh, yeah! ¡Venga la papa! Raz, ¿qué has hecho? ¡Esto no es control! ¡Esto es caos! ¡Voy a tratar de resolverlo! ¡Está aquí y mantén los números controlados! ¡Interesante! ¡Esto es caño! 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 Subamos esta escalera. ¿Sasha, la primera pérdida de Sasha? ¡Oh! Ok. ¿Su mamá? ¡No! ¡Qué triste! ¡No! ¡Güey, pobre tipo! ¡Se le murió su mamá, güey! ¡Esto se puso muy triste de la nada! ¡No! ¡Ah! ¿Encontré la maleta? ¿Quién querer? ¡Ya! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¿Y vamos por el segundo? ¿Vamos por el tercero? ¡Bien! 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 Bueno, los tienes todos. Estos eran los juguetes que tenía de niño. ¡Qué triste! Y toda la vez cerraron un cubo Rubik's porque era de adulto. Entonces todos los juguetes que tienes porque perdió su infancia. ¡No! ¡Qué serio! No! ¡Se la pierde! ¡No! ¡Nos cerradas terreno y el otro sale! ¡Bueno vamos! ¡Nos tenemos que cuidar de todos también! Al cierre si quiero ver Hay otra de estas Quiero ver si hay otra de estas Quisiera caer más en serio Pero ya me la da muy preciosa Yo también te amo mucho No te preocupes nada Yo disfruto mucho pasar este tiempo Te amo demasiado Descansa, sueña bonito Ok, vamos por acá Ah, sí Llévame Ok Uy, estuvo cerca Quiero conseguir otra maleta de información Ok, vamos por acá Bueno, ahí está Falta uno Para que no sepa No se le quede con esto Cómo está mi crepe chulipo Fuck Bien, navegando por las mentes de estas personas Ok Muerto Muerto Bien, dormir no está en medicunario. Listo. Esto es por la escuela, ¿no? O sea, estoy entendiendo que esto es por la escuela. Se supone que tú vas bajando a través de la mente de diferentes personas y las cosas que vivieron a través de la mente. Name. Ok. Ok, ahora, ¿cómo subo aquí? Ah, por acá Uno menos Cabe de dejarle las metas y las demás Eh, creo que ellos se entrenan para que pueda resolver como que dilemas psíquicos Ah, carajo Vamos para acá Ok, no te preocupes Igual te quiero ya en chino De hecho yo no voy a tardar mucho Quiero acabar nada más esta mente para poder ya acabar el stream Porque pues obviamente tengo cosas que hacer mañana Joder Ah, la puta Ya, ok, ya Si hay algo sin par, sin nalgas Eh, ok Joder No, joder Es que su mente se supone que está ordenada Por diferentes pasajes de edades Pero todo eso, como Rax se empezó a moverle Como Rax le empezó a mover Este, al parecer le desordenó Todos los recuerdos, está sacando todos los traumas De diferentes épocas Esto no lo entiendo, habrá trabajado en una Tienda de zapatos, por lo que entiendo Dice que el trabajo en una tienda de zapatos Que no le fui, iba muy bien a la escuela ¿Y qué más? ¿La música? Ah, la verga Este juego Me invita mucho a investigar Sobre tal, la diferencia Como que la explicación de cada una Y todo eso A ver A ver Bien Encontró a su compañera Sí, como que a muchas gracias de ver una explicación de qué es lo que está pasando Completo en este mundo Aquí por lo que entiendo es de que no le fue tan bien a la escuela Y estas son traumas laborales Así, menos trabajos Joder Ahí está Ahí está Sí, lo que dice Que disparar a cosas es divertido y útil No, pero una vez que pierdas el control de tu propia mente Es muy difícil de volver a la escuela Sí, los pensamientos deben ser controlados 100% en todos los momentos Bueno, no, actualmente si intentas Reprimir todos los deseos Te vas a crear, 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 crear Eventualmente Así que ¿Qué harías si aplacaras todos tus sensores de... Que te crearía una... Que eventualmente... Que eventualmente... Run, Rasputin Muy rápido Oh, es la madre Tú eres mi propia creación Te digo que pares Es hora de usar tu... Deja de mérito No, tu video no está bien Heal me off and put me down Enough horseplay, Rasputin Destroy him Enough ¿Qué carajos es eso? Es que el lo que hace es que bloquea sus recuerdos y sus traumas Este, entonces Los sensores están reenergetizando al grandote Entonces Como básicamente lo descontrolé Este Pues ahora Él Básicamente Tiene todos los ideas Que hay algo gigante Que está censurando todos sus recuerdos negativos Como un bloqueo metal Ah, es que ya no tengo Es que ya no tengo The small sensors Are feeding into his strength You must stop them Ah, 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 ah Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Rasputin! ¡Rasputin! ¡Excellent! ¡You've shut down the valve so he cannot be rejuvenated! ¡Now destroy him! ¡But! No! ¡Au! ¡Nueve disparos! Perfecto. Me gusta ese ataque. Oh, joder. Ok, le falta poquito. Ok, le falta poquito. Ok. 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 y ahora vamos a guardar y vamos a estar una ultima vez en mi mente ok, vamos a enfrentar mis demonios personales es el espíritu me regresa al ventrón ok oh no, ¿qué estás haciendo aquí? practicando, practicar ¿tú tenes algún desafío? ¿Verdad? Seguirte un desafío pero todo el motor de sensor eso fue un accidente ¡¿por qué era el accidente?! no, hubiera todo ya estáubar para... para... y si tienes esto es un estudio solo ok ok entonces no hará en esta a ver si no me manda si tristemente vamos otra vez me encanta esta pantalla de he guardado me encanta me encanta me encanta es que ahora me equivoqué de puerta entonces vamos a ver que en la mía ah verga solamente hay que hacer solamente quitar los filamentos y todas las válvulas que te quedaron esta cosa huele horrible creo que quiero hacer esto si si quiero el mundo real huele a culo ahora es cuestión de enfrentar si es que me equivoqué de puerta más que nada fue eso no me pienso pasar este juego al 100% no tengo ni el menor plan de hacerlo el experimento del brain trombo ok vamos oscuro me use me use si No me digas que imaginé todo eso Conejito Tú eres mi propia creación Digo que se detengan Vamos conejito Ok Vamos conejito Conejito Carne Oh que buen combo Dos disparazos Ok vamos a donde va ya el conejito Ok Si o sea con uno disparo y con el otro Ok Pequeño chico esto es lo siento por cierto Pero tienes un serio problema mental El problema se originó Esa área La área donde está La profesión meca Se referirá como El cerebro Es hijo Es que no está bien Yo odio ser tan dulce Pero Tienes que estar loco Como un malo a ti Tienes que estar loco ¿Qué crees que esté mal con mi cerebro doctor? Deberías saberlo Soy un dentista Pero Si tu cerebro es malo Tú lo sacas Pero mis mentes están bien Pero tu cerebro tiene que irse chico Es la forma más rápida para curarte lo que tengo Esa insanidad de tu mente Pero no quiero Yo solo no quiero No quiero No quiero No quiero Mantése quieto Solo va a durar En lo que tu cerebro se sale Vete Ayuda No te preocupes Dogen Estoy llegando aquí para salvar ¿Qué es lo que pasa con Rasputin? No tiempo para explicar Sasha Tengo tiempo para explicar En la torre esposa 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 Arran ¿Cómo puedo pegar estas? Igual que luego me enseñan Protección máxima Incrementada A ver, ¿qué es esto? El mundo tiene que probar mis huevos ¿Qué? El mundo tiene que probar mis huevos ¿Qué? Estoy viendo cosas muy raras, Sasha No puede estar bien ¿Por qué compré el barato? Ah, aquí estás ¡A ver! ¡Uf! ¡Locina! ¡Hey! Parece que tienes el poder cítico ¿Puedes conseguir tu nuevo barato? ¿Para conseguir tu nuevo barato? ¿Para conseguir tu nuevo barato? Mmm... ¡Sí! ¡Sí! ¡Ok, entonces! Reconocimiento de tu trabajo, dedicación y agilidad mental Estoy orgulloso de darle el medito de... ¡Pyroquinesis! ¡Oh! ¡Vamos a aprender nuevos cosas! Uy, no puedo esperar para quemar cosas ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿En tu mente? ¿En tu mente? Bueno... Parece que tenías que ser un lugar familiar para aprender esta lección de piroquinesis ¿Lección? No creo que ya grites algo quemar Ah, sí, escuché que fuiste creado en un circo, pero... ¿Por qué quieres borrar estas memorias felices? Si fueran memorias, como hubiera ido Mi padre, él odia psíquicos Él sabía cuando lo conseguía Que todos los días me fue a aplaudir corbasias Esperando distraerme Estar esperando que me muriera Nunca estuve seguro A la mierda Pelerla ¡Bresurro! ¡Bresurro! ¡Ve ya, mira, pocasza a algo! ¡Y luego usa tu núcleo! ¡Está más caliente! ¡Sie a seguir! ¡Uuuuh! ¡Se está muy caliente aquí! Rasputin? ¡La gripe a esta acusación! ¡Y lo manté mientras usas tu poder puroquinesis! ¡Bresurro! ¡Dejá tener el último! ¡Mantelo mientras usas tu poder puroquinesico! Excelente trabajo El fuego es bonito Ok, es el final de la lección Libre de irte, pero Tienes que prometerme algo Solo te puedo decir Cuando es muy importante O si Es realmente, realmente divertido Lo prometo Si lo haces para impresionar chicas Asegúrate que ni llega Este Fijador de cabello Ok chicos, es un buen momento para dejarlo Realmente ya terminamos Una nueva misión Y podríamos seguir La cabeza de este Pero creo que lo podemos dejar para el siguiente Quiero ver Que tanto se ha avanzado realmente ¿Cuánto brindas un hueco en mi corazón? Vamos a avanzar A ver que anda ¿Por qué? ¿Por qué? Ok A ver, intentarlo Ahí vamos a guardar Ahí y vamos a dejar Ya abrimos esta puerta ¿Cuánto llevo? Uy, una hora y media Ok Vamos a agitarlo una vez más Vamos a avanzar una vez más Y si no, pues aquí lo dejamos Son como platas carnívoras Ok Si no quieren morir Vamos a morir Ahí está Ya, feliz No te quieras pasar de verga Así, pues toma No, mira, este no lo había visto la vez más No, mira, este no lo había visto la vez más Ok, ahí está. ¿Será que los puedo quemar? ¡Arde! Ok. Pecado. Hay que hacer la escena. No te preocupes, Dogan. ¿Qué pasa? No hay tiempo para explicar, Sasha. Tengo que aclarar esta torre espucosa. Aquí había una maleta. O sea, aquí había una maleta, por eso me estoy yendo por acá. Pero bueno, si no, realmente ahorita no hay pedo. Igual y nos da cuenta de que ya la tenemos. ¡Por eso soy vegetariano! ¿Venés por acá? Sí, creo que sí. Dame más disparos que quiero disparar. Estos hijos de puta que me quieren matar. Tal vez no soy tan malo. Tal vez no soy tan real. Tal vez a veces solo pienso en lo que pueda acontecer mañana. Ok. 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 Ok, ok. Sí, sí, estoy yendo por el camino, correcto. Ok. Es interesante este juego de plataforma. Acabo de dar la vuelta completa. Ok. Me voy a poder seguir con nivel 20. ¡Oh, ya entendí! No, no vi dónde se fue. Ok. Vamos otra vez a intentarlo. Ah, ok. En cada 100 voy subiendo un rango. Ok. 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 Dime. Ok. Quiento que es la forma más cruzada de éstim. Oh, eso me gusta, a Alec le gusta Acá es una buena altura Está chido, es un macaco zapó Ok, entonces la subida es por acá ¿Cuántos caminos hay para llegar a un solo destino? Ok Vamos a retirar su bolso con su respectiva agarradera Sí, yo creo que vamos a hacer este y ya con esto vamos a acabar Porque ya iría a Alec ¿Cuántos caminos hay para llegar a un solo destino? ¿Cuántos caminos hay para llegar a un solo destino? Ah, esto es que no se le puede hacer nada Bueno, no va a aparecer Hay cierta magia en quemar estas cosas vivas Ya voy a tener algunas de facto practicadas de arañas que todavía no he conseguido Ok, es que es mi nervioso más por el quemar los dedos Ok, todos modos de cerca me hacen daño Esto si vale madre si ocupo una u otra Por aqui No se como levitar La maestra a mi la temo Ok chicos, ahora si Ya es momento de dejarlo Estoy muy picado con la idea De que significa cada mundo Osea me gusta la idea de tener que investigar Que significa cada mundo y hacer teorias Sobre que significa cada uno Que buen es este puto juego Al menos en eso de plantearte las ideas Ok chicos, vamos a dejar esto por aqui Ya vamos a cortar Los quiero un chingo Casi llegamos a las 2 horas Y mañana van a estar subidos ya todos los videos completos Los amo Bye bye Besasos Bios Puedes verlo No 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 Gracias por ver el video.